Gracias don Carlos por estar con nosotros Don Carlos, ¿qué viene después de esta toma de posesión ilegítima de Daniel Ortega donde solo lo acompañan dictadores de la región Cuba e incluso Maduro Esta es la posesión del dictador del sistema de delincuencia organizada transnacional que se llama castrochavismo, de repente la definición resulte un poco larga pero tiene tres ideas fuerza dictador, crimen organizado castrochavismo y eso le dice todo, le dice que en Nicaragua como en Cuba, como en Bolivia, como en Venezuela, hay un usurpador del poder con un grupo de criminales que ejercen y detentan el poder a través del terrorismo de Estado y el terrorismo de Estado quiere decir que desde el gobierno se cometen crímenes para forzar a la población a tener conductas de sometimiento que de otra manera no se podrían producir el terrorismo de Estado es el detentar el poder a través del miedo la violencia el crimen y eso constituye delitos de lesa humanidad en Nicaragua Ortega, Murillo y su grupo están cometiendo desde hace rato delitos de lesa humanidad crímenes de lesa humanidad porque han practicado detenciones torturas asesinatos desde el 2018 han forzado además de matanzas de haber realizado matanzas han forzado el exilio de más de 100.000 nicaragüenses y en ese sentido lo que viene después de este show que es además una prueba más de los delitos que ahí se cometen y del grupo y sirve para identificar con claridad a las dictaduras del socialismo del siglo XXI o de crimen organizado después de esto tiene que ponerse con gran eficiencia en marcha el sistema internacional para apoyar a la resistencia civil nicaragüense y para cesar la dictadura y eso ¿qué quiere decir? Las Naciones Unidas están perdidas porque la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene 68% más de dos tercios de sus miembros que son parte de las dictaduras ahí está Cuba ahí está Venezuela ahí está la China no hay manera pero hay organismos como por ejemplo el sistema interamericano la Carta Democrática Interamericana la Convención Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo y el Estatuto de Roma que se ejerce a través de lo que es el Tribunal Penal Internacional hay que poner en marcha de inmediato las acusaciones de crímenes de lesa humanidad los países democráticos y los líderes democráticos tienen que empezar a imponer sanciones inhabilitantes que bloqueen a la dictadura cualquier posibilidad de seguir gobernando y en pocos meses o semanas tendremos una ex dictadura si esto procede con eficiencia Carlos ya comenzaron el gobierno de Ortega ilegítimo le cayó una lluvia de sanciones Estados Unidos la Unión Europea y tocan también a más militares del ejército de Nicaragua estructuras como el Consejo Supremo Electoral y la Policía Nacional este debe ser los pasos seguir con las sanciones por el momento hemos visto que Ortega las ha sorteado tienen que ser sanciones inhabilitantes el quitarle la visa a unos criminales que están en Nicaragua y que nunca van a viajar a Estados Unidos no es una sanción o sea sanción quiere decir tomar una medida que produzca o la modificación o el cambio o el cese que se termine una conducta indebida y para eso hay que tocarles el bolsillo hay que sacar a Nicaragua el escenario de los sujetos de crédito hay que afectar la banca nicaragüense en su comercio internacional para que eso se acabe hay que tocar políticamente las relaciones y reducir por lo menos el nivel de relación de embajadores encargados de negocios y hay que decirle a Ortega que tiene un determinado plazo para dejar el poder porque si no eso va a ser peor además de las responsabilidades penales porque no hay dictadura con impunidad cuando se es una dictadura no puede haber impunidad que hay que llevar a esta gente al tribunal penal internacional como criminales de lesa humanidad bueno con esta banda presidencial que se impone hoy Daniel Ortega considerada ilegítima esto puede decir que es el comienzo de su fin mire yo les recomiendo en la terminología utilizar la terminología de la democracia no de la dictadura un dictador no tiene banda presidencial está usurpando ese lugar y no tiene posesión lo que tiene hoy día es un acto de una reunión de criminales donde están mostrando el botín que han conseguido a partir de los hechos macabros criminales y sangrientos que produjeron el 7 de noviembre donde cerca el 80% de los nicaragüenses no fueron a votar entonces esta es nada más la representación de lo que se llama dictadura electoralista que es el sistema del castrochavismo instalado por Cuba ejecutado en Venezuela en Bolivia en Nicaragua en el Ecuador de Corea donde la gente vota pero no elige y donde fabrican un resultado y no hay legitimidad aquí hay crimen aquí no hay ni legalidad ni legitimidad no hay ningún principio que pueda justificar por ninguna razón la permanencia de Ortega y su grupo criminal en el poder entonces aquí lo que estamos viendo simplemente es un acto más que va a conducir al fin insemediable de las dictaduras porque las dictaduras caen no tienen pueblo no tienen economía no tienen discurso quien le cree al orteguismo hoy día que eso es una revolución eso es crimen organizado han convertido además Nicaragua en un largo estado y ni siquiera es un proyecto nacional es un proyecto cubano Nicaragua es un país intervenido por Cuba con su plataforma principal Venezuela muchas gracias don Carlos por haber estado con nosotros a sus órdenes siempre doña Lucía que esté usted bien muchas gracias